Hola muchachos que tal, recién un cordial saludo, aquí en este momento les presento esta espectacular moto esta KTM Adventure 1190, les voy a mostrar como le vamos a bajar la llanta delantera para colocar una llanta nueva la vamos a montar esta llanta que la referencia es 120, 70, 19, la referencia para esta moto, para esta KTM 1190 lo primero que vamos a hacer es bajarle el guardabarro, para bajar el guardabarro le vamos a bloquear estos tornillos que tiene la vaca y al lado de acá también tiene los mismos tornillos vamos a bajar pues ese guardabarro después de haber quitado el guardabarro delantero y tenemos la llanta ya en el aire, le hicimos contrapeso de la rueda trasera para poder levantar bien la moto que me queda sentada ya y liberarme la rueda delantera del suelo ahora si le vamos a quitar el sensor del ABS lo tenemos al lado de acá, al lado izquierdo lo tenemos lo quitamos la llave Torx P30 con mucho cuidadito aquí lo dejamos acá colgado esto es un sensor muy delicadito, ahora vamos a hacer mucho movimiento vuelve a dejar el mismo tornillo en el puesto donde estaba originalmente ahora no tenemos tantos tornillos por ahí volando pero ahora si vamos a bloquear las dos mordazas que las quitamos con estos tornillos que tenemos al lado acá probamos los tornillos de las mordazas con la llave Torx P45 vamos a seguirnos aquí aquí tenemos la llave Torx P45 con los tornillos que tenemos listos y aquí tenemos que hacer que dar la llave Torx P45 cuando trajo la llave Torx P45 con el baile Torx P45 con el baile Torx PPS ¡P45! Mordazas le vamos a hacer fuerza hacia los lados para permitir que las pastas y los cilindros se me hagan a entrar varias veces hacia los lados así ya las pastas se me entran los pistones y las puedo retirar recuerden después de quitar las las mordazas de los discos no podemos en ningún momento espichar el freno delantero las dejamos acá colgando vamos a hacer lo mismo con la mordaza de la valla las mordazas en el suelo vamos a aflojar esta tuerca que tenemos al lado de acá con una llave en copa de 32 milímetros con esta tuerca de acá con esta tuerca de acá está claro y que tiene mi amor y El lado de acá tiene dos tornillos que los vamos a dejar con la llave T40, con la llave Para la llave T40, ya queda con la llave IBOY KING BUTTO Así que la llave es rodillo de�ran Tarot Tocción de ajo Ybarato ¡Gracias! 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 Vamos a apretar suavecito con mucho cuidado y me voy a tallar este buce por los lados y extraemos el eje hacia el lado de acá y aquí ya tenemos la rueda delantera desmontada así y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!